Estos son 10 datos sobre los leones. Dato número 1. Los leones son los felinos más sociales y viven en grupos llamados manadas, que están liderados por un macho dominante llamado el rey. 2. A diferencia de otros grandes felinos como los tigres, los leones no pueden rugir y ronear a la vez, debido a una estructura única en su laringe. Dato número 3. Los leones tienen un sentido del olfato muy agudo y pueden detectar presas a kilómetros de distancia. Dato número 4. Los leones pueden dormir hasta 20 horas al día, lo que los convierte en uno de los animales más dormilones del mundo. Dato número 5. Los leones tienen una excelente visión nocturna y pueden cazar en la oscuridad gracias a una capa reflectante en sus ojos llamada tapetum lucidum. Dato número 6. La melena del león no es sólo una característica distintiva, sino también es una señal de salud y fuerza. Las manes más grandes y oscuras están relacionadas con leones más saludables y dominantes. Dato número 7. Los leones pueden correr a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora durante unos 30 metros, antes de que suelen quedarse sin energía. Dato número 8. Las leonas son cansadoras principales de la manada y trabajan juntas para cazar a las presas más grandes, mientras que los leones machos suelen quedarse a proteger el territorio. Dato número 9. Los leones son extremadamente territoriales y pueden marcar su área con orina y marcando árboles con las garras. Y el dato número 10. Son depredadores poderosos, pero también se enfrentan a diversas amenazas como la caza furtiva, la pérdida del hábitat debido a la actividad humana. Actualmente se estima que hay menos de 20 mil leones en todo el mundo.